...a tu corazón, para que recibas todo lo que necesitas, sueltas todo lo que necesitas, pero lo más importante de todo es que sean muy buenos a Dios, las que te salen, son buenas nuestras. Bien despacito, las piernas por la nariz, saltas por la hoja, y vamos despacito. Jalas hasta adentro, guardas, arriba los ojos al sol, va, todas, todas, todas las bendiciones, siempre, respuestas por tu nariz, sueltas por la boca, despacito, despacito, despacito. ¡Gracias! Amén. 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 ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No! ¡No! Nooo! Oh my gosh! Ohhhh! ¡Suscríbete! 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 ¡Agradece! 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 ¡Respira! Te está liberando Te está liberando Te está liberando Estás renaciendo y i y ah Ahí está. Suela a todo lo que nos siente. Dale gracias. Dale gracias, gracias, gracias. Respira por la nariz. Respira por la nariz. Suelta, 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 suelta. Ya no es tuyo, ya no es tuyo, ya no es tuyo. Aquí estamos contigo, somos tu familia. Siempre te damos la oportunidad. Estamos contigo. Gracias. 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 Gracias.